...invitados el día 9 también aquí en el Auditorio Municipal Y para mi primo la selva Hay una sucumbia Esta vista de la montaña Que solo quiero cobertura de araña Ella está lista para la calma Pero la guarda para la mañana Esta vista de la montaña Que solo quiero cobertura de araña Ella está lista para la calma Pero la guarda para la mañana Esta vista de la montaña Que solo quiero cobertura de araña Ella está lista para la calma Pero la guarda para la mañana Esta vista de la montaña Que solo quiero cobertura de araña Ella está lista para la calma Pero la guarda para la mañana Para vale Gracias brother Música Para la calma Que solo quiero cobertura de araña Para el chupatito Música Música Esta vista de la montaña Que solo quiero cobertura de araña Ella está lista para la calma Pero la guarda para la mañana Esta vista de la montaña Que solo quiero cobertura de araña Que solo quiero cobertura de araña Ella está lista para la calma Pero la guarda para la mañana Música Y avanzando con la vispa Música Seguimos, seguimos, seguimos con la música Claro que sí Por allá para las chavas Que andan bailando Vamos a invitar por ahí Los mayordomos Los madrinos Vamos a invitar a las madrinas Que se pongan a bailar Claro que sí Hoy en esta tarde Estamos súper contentísimos Grupo Lea por aquí Llevándole lo mejor de lo mejor A toda la gente bonita A toda la linda gente Que está por ahí compartiendo Conviviendo Disfrutando La alegría Disfrutando la fiesta Eh Disfrutando la música Que traemos por acá Eh Dentro del repertorio Leal y para ustedes Rápidamente Llevándoles el sabor Música Ok, ¿qué quiero decir? Por acá estamos invitando El tema de la manzanita Vale para una manzanita rica Hoy en esta tarde bonita Y... ¡Salta la cumbia! Música Que rica está la manzana Que cuelga de la ramita Si está caindo de buena Porque ella está madurita Que rica está la manzana Que cuelga de la ramita Si está caindo de buena Porque ella está madurita Quisiera saber que comes Porque te mueres Buerita Que estás como quieres Mami, como quieres Mamacita Cuando sales a la calle Con ese pantaloncito A todos me vuelven locos Yo me neito A todos me vuelven locos Yo me neito Eres todo un forro Eres un cuerpazo Eres todo un trono Un manjar y un agazaco Eres todo un forro Eres un cuerpazo Eres todo un trono Un manjar y un agazaco Música Que rica está la manzana Que cuelga de la ramita Si está caindo de buena Porque ella está madurita Que rica está la manzana Que cuelga de la ramita Si está caindo de buena Porque ella está madurita Música Quisiera saber que comes Porque te mueres Buerita Que estás como quieres Mami, como quieres Mamacita Que con esas caderas Y con esa tinturita Si estás caindo de buena Mamacita Si estás caindo de buena Mamacita Eres todo un forro Eres un cuerpazo Eres todo un trono Un manjar y un agazaco Eres todo un forro Eres un cuerpazo Eres todo un trono Un manjar y un agazaco Música 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 Que rica está la manzana Que cuelga de la ramita Si está caindo de buena Porque ella está madurita Que rica está la manzana Que cuelga de la ramita Si está caindo de buena Porque ella está madurita Música Quisiera saber que comes Porque te mueres muerita Que estás como quieres In porno Como quieres Mamacita Que con esas caderas Si con esas tinturitas Que ya está caindo de buena Mamacita Que ya está caindo de buena Mamacita Eres todo un forro Eres un cuerpazo Eres todo un trono Un manjar y un agazaco Eres todo un forro Eres todo un trono Un manjar y un agazaco Eres todo un trono Un manjar y un agazaco Qué rica está la manzana Qué rica está la manzana Qué rica está la manzana